Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Domstar B Star B Star B Star B Vamos a continuar vamos a Porque es que se me hace de noche Y otra vez va a valer No se que hacer wey No se que hacer No tengo ni puta idea de que hacer Osea que voy a hacer una mochila Para subirlo del cerebelo Creo que no estaria mal Música Bueno no me deja Por alguna razón no me deja este wey Ah es que wey Esa armadura es mochila Bueno ya creamos algo Por lo menos Fogata no Orca de jardin remueve la tierra Esto supongo que es para plantar wey No se No se No se la neta para que sirve Orale si wey Es para eso mire que tenga Y que te sirve esto Ah no mames Ah ya se para que te sirve wey Ah lo pones aquí Como Bueno eso Eso me imaginé no Lo pones así como para cruzar A ver y si lo pongo aquí En serio Para eso sirve Que tiene hambre seguramente Cuando apuesto Ah Va haciendo Ok ya entiendo Ya entiendo Pero pues va que ve mucho chiste eh La neta No le veo mucho chiste a este pedo Lo que Ah ya se que tienes hambre A ver yolo En serio Joder, wey, que no tengo comida Bueno, he sobrevivido con menos, ¿verdad? Ah, que lache Ya va a empezar la noche, así que pues vamos a darle a este pedo La trampa, wey Wey, ya se hizo pendejo Hijo de la Sorry Pero casi, casi le doy ¿Dónde era? Aquí está, ¿no? Cuerda, wey, vamos a refinar Estructuras, refinar Supervivencia Mochila de cerdo Ah, la puta, me hizo un chilo de cosas Puebla de paja, no mames Siento Este, espérenme Iba a ser, iba a ser esto Yolo Oro de hierba Es que Ahí se necesita un chingo de ramas, wey Ya no tengo ramas otra vez, ni pinches hierba Que corro A ver Vamos a dejar el oro aquí, ¿no? Ahorita no lo estamos ocupando Este tipo ya no lo tenía chido, wey Vamos, pinche noche Que necesito ir a conseguir comida ¿Cómo ven? Me lanzo para allá Y pues en el camino Mato pájaros O algo así, wey Esto es agua Ok Esa, esa de quitar la tierra y eso, banda Es para que no se vea feo Nada más Este, bueno banda Voy a dejar Tantito esto Ahorita regreso, ¿sale? Vale ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Pues bueno Bienvenidos a Don't Start Y vamos a continuar Donde nos quedamos Era aquí Hay que conseguir comer Bueno Si no te dan comida Pinches pájaros inútiles Bueno Aquí está esto Lo que sea es bueno Lo que sea es bueno Pero Podría mejorar Maldita sea Les digo que pinche fuego se la mamó ¿Vieron cómo se mueve? Ahí está el pinche guardián del bosque Del bosque arenoso Vamos más para arriba, ¿no? Ah, que la Kutzmauzer Que la Kutzmauzer, wey Aquí hay más pinches piedras Pero no me sirve de nada Miren, aquí hay una casa Ahí llega una orilla Ese pájaro no te da ni madres Wey, ¿qué pedo con la comida? Me van a chingar Agujero de gusano Lo que no hace es que si te muerde ¿O qué pedo? Mucha pinche roca Mmm No, pues sí va Sí hay un camino Estuvo culero, ¿no? Pero pues hay un camino Estos pantanos Yo no sé qué pedo Espérenme Sí, sabía que te daba algo Si presionabas eso, pero No te da ni más Órale, miren, aquí hay algo Otro pinche gnomo De la miércoles Pues ya qué, wey Una lanza, wey Está al cien Pero en serio Necesito comida, maldita sea O esto valdrá O bien, Rostanz Quiera eso ¿Qué pedo con el pinche gnomo este, wey? Ay, la neta no los voy a coleccionar Hay que se quede a la chingada del pinche gnomo, eh Ah, vientos, vientos, vientos Órale, hay ranas YOLO, carnal What the fuck Qué putazos meten Ay, qué pedo Eso es lo que traían, o qué Qué pedo A ver Ay, no manches, suben un chingo Qué buen pedo Pero bajan un putero Esas putas ranitas, eh Ahora el pedo es Cómo me llevo el corazón Cómo me llevo el corazón Se hace que voy a morirme por alucinación No creo que, no creo que aguante otra madre Ay, estos pinches arbolitos que se me olvidan, wey No tengo casi Y no recojo nada, wey Tampoco A ver No dejo nada, wey Caralo Padrino, qué pedo con tu vida Como que se me apendeja mi chavo, wey Se me apendeja mi chavo Mi chavo, mi chavo YOLO Bueno Es lodo esa madre, wey El pedo de esto Es que en lugar de las rocas No hay nada, wey Ok, se me estaba labiando ¿Ven qué debería de hacer En vez de estar aquí Buscando a lo idiota Irme a donde están las pinches vallas Y ahí en corto Encuentro, ya deben de haber crecido ¿Eh? Huellos de un animal Aquí hay otro Espérenme, espérenme, espérenme Ya vi semillas Y la neta no las voy a desperdiciar, eh Está sed de mis semillas, puta Para que sean las chincuetas Es una huellita bien cagada, redondita En serio Aquí hay otra, amigo No mames, hijo Ya cuando empiezan a salir Esas mini huellitas, wey De que ya vas a valer Cheto, carnal Nitro Pinches piñas Pinches piñas Oh, nadie Bueno A huevo No me dio No me dio nada Maldita sea Muere, puto No mames No mames Mickey Mouse No mames Mickey Mouse Ya llegué aquí otra vez Y no encontré Nada No entiendo Entonces que Para qué sirve este pedo Se lo atacas Y te da lo mismo O cómo está la onda A ver Creo que se me acaba Esta madre Pues sí Pero me da lo mismo Y no sé Para qué sirve Ahora puedo empezar Mi propia granja De carne ¿Cómo que de carne? A ver Aquí debe de haber algo Ya sé que tienes Mucha hambre, carnal Pero pues no hay que comer ¿Esto me lo puedo tragar? No me voy a enseñar Esto me A la madre Tengo la pinche Trampa, wey Pero cómo No, no manches Ahorita la voy a ir a dejar Donde están los conejos, wey Porque si no No voy a hacer nada Papiro Percibir cosas Es una máquina de ciencia ¿Qué tenía? Puta madre ¿Qué hora de la brada? Papiro Concible de pesadilla Oh, miren Si tengo de esas También What the fuck A ver No, 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 no Espérate Vamos a dejar esa madre Ahí No sé qué pedo Es que la chingada A ver Aquí Ay, viento Ya lo está guardando Porque pensé que No, ya no lo guardaba O sea Una No Ya valió Ya no tengo Ni pasto, wey Vamos por la comida Ya, wey Porque esto No va a funcionar Quítate Pinche pájaro Pinche pájaro Feo, wey Esto de las tumbas No funcionó Oh, qué pinche nudo No sé por qué Te ven cosas Tan extrañas De las tumbas O para qué Sirvan, ¿no? Bueno No me da nada Interesante Interesante Nada Pero coger esto Miren Aquí Es que está Madre, wey Pero necesitamos ir por comida Primero Pero si no O creen que allá abajo Haya comida Estaría chido Vamos a jugarle la segura ¿No? Vamos primero por comida No quiero Pasa algo feo, wey ¿Se está alucinando el wey ¿O qué? O que vi una sombra O ya me aluciné yo Más Voy a meter en un pedote Haciendo esto, wey Ah, no Ya no se puede Lo iba a quemar Pero no se puede Bueno Para acá hay una Huevo Ah, pinche pájaro Ok, derecha Ah, que la putz Mouser Uy, choca Que haga eso, wey Ok, ahí estamos, ¿no? A la putz Hay un chingo de comida Wey A la putz A la putz Pinche pavo de miedo Que no caigo de tu puta madre Ataca en los ojos Jajaja Este wey bien, bien Bien loco, bien hardcore Ah, no mames Ya tengo barba, wey Puta madre Cómo chinga Con lo de la comida Este wey Ahí está el antoche Que había dejado No mames No traigo pala No mames No mames Miren Yolo, ¿no? No Sube de todo, wey Y ya va a valer gorro el día, wey No mames Me hizo alucinar Ah, que la canción Miren, aquí hay huevo Que agarra ese pinche conejo A ver si nos sale otra vez El pinche pavo de aquí, wey Ahí está el conejo, wey Polinesio, polinesio No mames Y la otra trampa ¿Dónde la...? No mames La dejé en el campamento Luego ahí lo atrapo Luego, luego saliendo Me lo chingo Ya está alucinando mi cuate Y ya se le va a acabar Su pinche guirnalda Maldita sea Ahorita estoy bien Lo que necesito Es otra cosa Pinches juncos, wey ¿Por qué los traigo, wey? De por sí son bien difíciles De conseguir Ay, mi pedo Hay que ser bien Traigo un chingo De cosas, wey La mayoría Creo que no sirven mucho Ay, cabrón ¿Dónde voy? No mames Miren, ahorita no hay pedo Me voy a meter a la cueva A ver qué pedo Ya si nos morimos Ya qué, ¿no? Vale, está más adelante ¿Por qué está...? Aquí está Vámonos ¡Ay, wey! ¿Qué es eso, vieron? No mames Agrandando monstruos Discutiendo comida Intentando teoría de juego Generando arañas Típico Un chingo de monstruos Arañas blancas Y murciélagos Y por ahí vi un pinche Conejo Miren, conejo gigante A huevo ¿Qué? Y ya valió, banda El mod que tenía ya No, ¿es en serio? No mames ¿Es en serio? Pinche mod Creo que ya me pasó a chingar Creo que ya valió madre la partida A ver, aguantenme ahorita Ahí está Ay, no mames Al lado de las arañas Prévanse, perros Es el par si los rompo su madre Esto no es una cueva, güey Ándale, pinche araña Ándale, güey No mames Esto valió pito Aquí no hay nada, güey Y para encontrar algo chévere Me la van a re Que te contrapartir, güey ¿Con qué están peleando? Aquí no me atacan No, no jueguen No sé ¿Qué pinche monstruo de piedra Estaban peleando? Me la pela Aún es de tarde, güey A ver Ah, no mames ¿Es en serio? Pinche puto No mames Me dio carne Vámonos Que se van a hacer de noche Si llego Espérame No llego No, 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 no Puta, güey No, los ojos Ya está alucinando Este güey Aquí está el cementerio Miren, los ojos Y no hay nada De aquel lado De que está alucinando Uy, mi cerebro seco Vale Cake Aquí debe estar Ah, güey ¿Qué? ¿Qué? No más para que mi cerebro no se me seque, güey Ni siquiera eso, ¿no? Muro de madera. Señal. Muro de madera, muro de piedra. Submitos de muro de piedra. A ver, vamos a intentar hacer eso. Vamos a hacer varios, ¿no? Y... No me va a dejar. Motor de alquimia, joder. Cuatro de dos... Cuatro tablas. Y seis de oro. ¿Es en serio? Ay, qué chavo. ¿Qué hago, banda? Vale, ¿qué es este pedo? Espérame. Ay, es que aquí dejé la trampa, güey. ¿Qué hago, banda? No sé qué hacer. A ver, Chester, ábrelo. Si, cámparo. Tengo muchas. ¿A qué voy a poner? Esta. Voy a dejar estas. Sí, señor. ¿Qué pedo con mi barba? Ah, no mames. Oja de la puta. ¿Y cómo? Ay, no mames. ¿En serio? ¿Qué hago? No, pero esto... Ah, qué bonito. Chingas, carnal. Eso lo puedo acumular aquí, ¿no? Ay, necesito hacer un chingo de cosas y no tengo... tiempo, güey. ¿Qué hacemos, güey? El motor de alquimia necesita cuatro tablas y me voy a quedar sin madera, güey. ¡Fuck you! ¿Qué hice? Ay, no mames. Qué pete. Esta la cagué. Pues ya qué, ¿no? Y la cagué bien culero aparte, que es lo peor. Joder. Lluviómetro. Es este, ¿no? Ok, el oro. Las piedras lo tengo. Me falta la madera. No mames, hizo dos. Faltan cuatro. No manches. No, neta, no puedo creerlo. No. Ay, en serio. ¿Cómo se me fue ocurrir en esta? ¿Cómo se me fue ocurrir? Aquí hay un árbol. ¿Dónde está aquí hay un árbol? No me hay, güey. Ahí está. Sigue alucinando el chavo. Vale, pinto. Si es ese pinche árbol todo seco, lo malo es que no me da nada. Ah, se rompió la hecha, no importa. La que sigue, carnal. La que sigue. No, banda. No sé qué voy a hacer. Sí, ya se fue. O sea, se acaba de ser grande. Ya, ¿no? Ya se había tardado. Joder, güey. Y otra vez se me hace de tarde. Y no tengo madera. Ah, que la canción. No tengo... Tárralo, padrino. No tengo pasto. No tengo ramas. No tengo comida. Ya voy en el día 16. O sea, neta, sí puedo continuarlo. Pero yo creo que... Igual y este es el último capítulo. ¿Quién sabe? Empezó el desmadre, padrino. Escribe guau, pateando tus putos skills. Ahora no va a tu pato, es el que te da los tips. Quiere tumbarme y no puede ni siente que sabes lo que crees. Escribe guau, pateando tus putos skills.